Felicitarla, tener la primera reunión institucional en el marco del recambio de autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto y por supuesto para darle continuidad a muchísimo trabajo que venimos llevando entre la Defensoría del Pueblo y la Universidad de Río Cuarto para poner en contexto institucional estas cuestiones y poner también en marcha algunas actividades nuevas que dado el movimiento que se produjo en la universidad al principio del año era muy difícil traccionar y que creemos que ahora ya es propicio poner en marcha estas actividades. ¿Cuáles serían algunas de estas acciones o líneas de trabajo? Básicamente tiene que ver con todo lo que es la resolución alternativa de conflictos a través de cursos de capacitación que venimos llevando con la universidad, la gestión de pasantías que siempre la universidad alimenta o retroalimentamos como institución defensorial en el marco de las capacitaciones, la participación que tiene la Defensoría del Pueblo en el Observatorio de Derechos Humanos de la universidad y también la participación que tiene la universidad en el Observatorio de Personas en Movilidad o el Observatorio de Migrantes que tiene la Defensoría del Pueblo y que articulamos trabajo. Esto entre otras líneas también de formación y de capacitación en conjunto que llevamos adelante con la Universidad de Río Cuarto. ¿Cómo se puede potenciar ya todo este trabajo que han venido articulando? Bueno, este trabajo, por supuesto, desde la comunicación, desde la información hacia la ciudadanía, que es una de las tareas más difíciles hoy, pareciera ser que en el mundo de la comunicación todos estamos comunicados, pero es mucho más dificultoso generar un buen canal de comunicación hoy en día y creemos que ese es uno de los desafíos que tenemos interinstitucional. Y el otro, para potenciar y seguir potenciando esta alianza estratégica en el contexto de nuestra ciudad, tiene que ver con seguir adelante los marcos formativos y los procesos de aprendizaje mutuo que tenemos en el marco del intercambio de saberes con la universidad. Gracias.